En Cacerío de la Churla, del cantón Iglesia Vieja del municipio de San Dioniso, en Usulután, en los últimos días los pobladores han denunciado que ha habido una acumulación de basura poco habitual, lo que ha generado preocupación por el alto grado de contaminación. Los habitantes del sector se han dedicado a trabajar en sacar la basura del río, en el cual se junta el molino con el río Juana, todos provenientes de la zona urbana de Usulután. Protección Civil confirmó que el problema ocurrió desde la semana pasada con las constantes lluvias reportadas en Usulután, lo que ha agregado al mal manejo de los desechos sólidos y al hábito de las personas de arrojar la basura en la calle, hizo crecer el problema en San Dioniso. Informó para la prensa gráfica punto com, Héctor Rivas.